El 16 de marzo de 2015, aunque muy pocos lo recuerden, comenzamos una etapa que recordaremos el resto de nuestras vidas. Pero todo inicio tiene un final y ahora nos tocó a nosotros ser quienes escuchen por última vez la acampanada del colegio que nos acogió por cinco inolvidables años. Sin embargo, en nosotros siempre estará cada uno de los momentos compartidos. No, 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 no. ¡Vamos al orden! ¡Oh! ¡Ahí se acabó! ¡Oh! ¡Natural! ¡Quinto de él! ¡Quinto de él! ¡Mateo Sumatahua! ¡Fiesta defensiva! ¡Suscríbete! 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 No es eterno y pronto saldrá el sol, saldrá el sol. Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer. Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón. Puede ser que en tu tierra no había donde ir, puede ser que tus sueños no tenían lugar. Pero solo en tu cuarto tú tendrás que admitir que podría haber pobreza pero nunca soledad. Quiere sacar los tormentos de tu corazón, pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol, saldrá el sol. Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer. Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Al colegio no voy más ni huevo! ¡Que te queden con tu mierda al cera! ¡Al colegio no voy más ni huevo! Recuerdo que cuando pequeño lloré cuando llegué al colegio, no quería que mi madre y mi padre me dejaran solo aquí. Y poco a poco fui creciendo, y mis amigos conociendo, y mil historias viviendo, y sintiendo tantas cosas en el corazón. Hoy también voy a llorar porque voy dejando atrás, cada momento vivido junto a mis amigos los voy a extrañar. Hoy también voy a llorar porque voy dejando atrás, cada momento vivido junto a mis amigos los voy a extrañar. Quiero que un pacto hoy firmemos, que aunque todos estemos lejos, nos volvamos a ver y jamás nos olvidemos. ¡Tres rapos de colegio! ¡In! 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 ¡In